Buen y como positiva, es calificada por diversos sectores la propuesta del presidente Luis Abinader sobre la creación de un código electoral con el que se subsanen las contradicciones existentes en las leyes de partidos políticos y en la ley electoral. Mayle Reyes está con nosotros en directo para ampliarnos. Adelante Mayle, muy buenas noches. Buenas noches. El planteamiento del jefe de Estado surge al ser referencia en el Consejo Nacional de la Magistratura de los múltiples conflictos y situaciones que se presentaron en el pasado proceso electoral por incongruencias en esas normativas. La Junta Central Electoral está trabajando en esa modificación para hacer lo que yo pensaría debería de ser un código electoral y creo que todos los partidos estamos de acuerdo en eso. Es por esto que el ex miembro titular de la Junta Central Electoral, Elio Olivares, entiende que este es el momento oportuno para realizar una reforma. Las buenas leyes deben hacerse siempre en un ambiente de sosiego, en un ambiente de tranquilidad, en el que la improvisación y la precipitación no tengan ningún espacio, que fue lo que pasó cuando se aprobaron estas leyes. Respecto a establecer distritos electorales en las circunscripciones de las demarcaciones del país, otros sectores entienden que eso solo favorece a los partidos mayoritarios. Si se va a discutir sobre esto, que se tome confianza para que las cosas se hagan, no para poder ser la mayoría, sino para que todos tengan la posibilidad de representación. Debemos de abocarnos a una reforma electoral para corregir los errores de estas normas. Diversos sectores de la sociedad entienden que ambas leyes fueron aprobadas en un ambiente inadecuado, ya que se estaba en un proceso de pre-campaña electoral. Con esta información retorno contigo al populoso sector de Cristo Rey.